Los agricultores no se dan por vencidos. Por cuarto día consecutivo han vuelto a salir a la calle. A primera hora de la mañana, cientos de tractores han colapsado en la entrada y el centro de Pamplona, donde muchos han permanecido durante toda la noche. En Zaragoza, unos 300 tractores han tenido más de dos horas colapsada la entrada a la capital. Lo mismo se ha vivido en otros puntos del país, como Bilbao, Zamora o Málaga. Unas retenciones que también se han vivido en Valencia, en la autovía A7 o en la A5 a su paso por Mérida. No vamos a parar hasta que nos oigan un poquito y nos ayuden. Primero que sea lo nuestro, que para algo estamos en la Unión Europea y después ya que entre en lo de los otros países. Y en Badajoz, tres tractores han llegado escoltados hasta la delegación del gobierno y se han reunido con otros 80 que han salido a primera hora de Talavera la Real. En La Rioja, algunos agricultores han cambiado hoy su modus operandi y han llevado la protesta a los supermercados. Han comprado productos extranjeros procedentes de Brasil, Sudáfrica, Marruecos o Perú, para luego tirarlos y aplastarlos con los tractores. Algo parecido ocurrió ayer en una carretera a la altura de Jerez. Allí varios agricultores tiraron al suelo tomates marroquíes que transportaba un camión. En Valladolid están en alerta máxima. Unos 150 agricultores se han concentrado este viernes ante la delegación del gobierno en Castilla y León al grito de a por los Goya, que se celebran este sábado. Agricultores y ganaderos aseguran que intentarán boicotear los premios. Es por ello que desde Interior se han desplegado más de 1.300 policías para garantizar la seguridad del evento. Aparte de los Goya, el sector se ha puesto otro objetivo, colapsar Madrid este sábado y llegar a la sede del PSOE. Algo que Marlaska ha asegurado que no va a permitir. A este momento no me consta ninguna comunicación de convocatoria alguna. O una concentración no comunicada, evidentemente tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad. Desde Sumar también se han manifestado sobre estas movilizaciones. Lo que tengo que decir es que sus reivindicaciones son legítimas. ¿Cuál es el problema de raíz? El primero son los acuerdos comerciales que hemos firmado que son muy dañinos y en segundo lugar tenemos una cadena de valor de la alimentación en España que no redistribuye las rentas de forma justa. Las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias se juntan con las convocadas de forma espontánea en redes sociales. Parece que ni el frío ni la lluvia va a frenar al sector agrario hasta que consiga hacerse oír.